Caperucita Roja Caperucita Roja Lleva las olas por favor en esta canasta y me saludas a tu abuelita Todo esto la ayudará a ponerse bien muy pronto Veste ahora temprano antes de que caliente el día Y en el camino por favor no te descuides Por favor camina tranquila y no te apartes de tu ruta No te vayas a caer y te hagas daño Claro que si mamá así haré todo lo que me dices Y voy a saludar a abuelita por ti La abuelita vivía en el bosque como a un kilómetro de su casa Y Caperucita sabía bien el camino Así que se mantuvo en la ruta como mamá le dijo No había entrado a medio metro del bosque Y se encontró con el lobo feroz Caperucita nunca lo había visto Y lo saludó Pues no le tenía miedo Hola señor lobo Buenos días A donde vas tan temprano Caperucita Voy a casa de mi abuelita Y que llevas en esa canasta Llevo alguna comida y un té que mi mamá preparó para mi abuelita Que está resfriada Mmm dijo el lobo Que rico Y donde vive tu abuelita Aquí cerca A medio kilómetro del camino Estaba su casa bajo tres grandes robles Y le dijo inocentemente Caperucita Al lado hay un gran rosal Que siempre está florecido El lobo se dijo en silencio a sí mismo Que criatura tan tierna Será un buen bocado Y será mucho más sabroso que esa viejita Entonces el lobo le dijo a Caperucita Mira Caperucita Que lindas flores se ven por allá Porque no vas a recoger alguna Y se las regalas a tu abuelita No tienes que ir tan deprisa Como si fuera un día de escuela Distráete Y sé feliz Mira como cantan los pajaritos Caperucita levantó sus ojos Y vio los rayos del sol danzando De aquí a allá en los árboles Y las bellas flores Y de verdad decidió Ir a cortar algunas para su abuelita Entre tanto ya se distrajo El lobo partió rumbo a la casa de la abuelita Agarró a la viejita Luego de tocar la puerta La amarró Y la puso en el closet El lobo se escondió Se puso el batón de la abuelita Y se tapó con las sábanas Mientras Llegaba Caperucita Hola abuelita ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? Aquí te manda mamá Y dice Que espera Que este té Te haga fuerte Fuerte muy pronto El lobo Dijo en voz Muy ronca Gracias mi hijita Acércate Acércate mi hijita Abuelita ¿Qué orejas tan grandes tienes? Es para oírte mejor Pero abuelita ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor Abuelita ¿Qué boca tan grandes tienes? Es para comerte mejor Y el lobo En el momento en que se iba A comer a la niña Recibió un trancazo Por la cabeza Del cazador El cazador del bosque Había visto Todo lo que había ocurrido Y partió Detrás de Caperucita Para proteger a la niña Caperucita Se espantó Y a la vez Aplaudió muy feliz Ya que el cazador La había salvado Pudieron liberar A la abuelita El cazador Se llevó la piel Del lobo Que era inmensa Y todos Vivieron muy felices Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Recuerden lo que dijo Caperucita después Nunca Nunca Hablaré con extraños Ni me voy a apartar De mi ruta No sea que me encuentre Con otro lobo feroz Hasta pronto